Estamos mi gente siempre en el campo Llevamos esta cubeta Se podrán imaginar por qué llevamos esta cubeta Pues vamos a ir a cortar lo que son verduras Que tenemos por acá Así que acompáñenme quiero mostrarles como lo hacemos Por acá tenemos yuca Ya vamos a venir a revisar a ver si tiene Por allá está la otra Y vamos a ir a buscar lo que son Parcastillos Acá tenemos papaya también Vamos a ir a buscar patastillos Por ahí tenemos maracuyá Como pueden ver Y lo venimos por acá Como pueden ver tenemos bien Por acá miren Vamos a mostrarles como están los patastillos Aquí Acá tenemos dos Esta gente está en el suelo Se da la cosecha miren de patastillos Vamos a ver si tenemos más por acá Por acá vení Otra cosa que vamos a llevar Miren miren esto Vamos a llevar guías Todo esto miren se come también Así que vamos a ir a bajar por acá Más guías Miren por acá tenemos más yuca Vamos a bajar lo que son Miren todas las guías de patastillos Que tenemos por acá Vamos a tener que bajarlas Miren acá tenemos otra guía En piernita Esta ya es la comida de los animales También miren se la comieron los animales Porque como esto miren es muy Muy nutritivo Ternito en todos los animales También se lo llevan Y no nos han dejado nada Miren aquí está otra Vamos a recolectar también una paria de estas Miren ve Vamos a seguir bajando más Miren por aquí Vamos a ver Aquí no nos caemos Aquí si hay Otra Aquí está otra Aquí tenemos mucho patastillo Ya me dicen que están tiernitos ahorita Pero miren Pero miren Estamos llevando guías de patastillos Miren lo que hemos cortado Por aquí patastos pero no están tiernas Nosotros andamos cortando esto ahorita El guía de patastillos miren Que piernitas Están tiernitas Vamos a ir por acá ahora Miren como tiene patastillos Si lo tocamos con la mano Se va a llelar De esos son los mitos De nuestra mamá De nuestro abuelo Que se me toca uno Bueno pues miren ve Ya hemos recolectado patastillos Y lo que son las Las guías Vamos a ir a buscar yuca Pausaste Bueno miren Estamos hoy Lo que es arrancando la yuca Miren ve Yuca tiernita Vamos a ver Esta otra Aquí se nos reventó una Miren ve Acá se nos han reventado Miren la otra Que hemos sacado acá Miren mi gente Como es de bonito el campo Miren si tenemos yuca También ya Vamos a buscar por acá Que se nos reventaron A ver si hayamos más Y si no pues Aquí está una Esta está buena Miren ve Que belleza Yukitas Yukitas Vamos a ver si encontramos Más No se los reventaron Más Los dejan más Solo ustedes los reventaron Pero vamos a ver si encontramos más Aquí No pues mi gente Ya ahí Miren ve Hemos arrancado la yuca También Ya llevamos Miren ve Patastillos Yukas Y las guías Del pataste Hoy mi gente Vamos a ir a buscar Lo que es yuca Bueno pues mi gente Hoy lo vamos a ir a buscar Bado Disculpen que dice yuca Y la yuca ya la arrancamos De que No sirve Ahorita no Ya Estamos sacando mi gente Acá en Bado Es Bado Papita Miren Porque están chiquitas Las chibolitas No No tienen mucho Pero Para Para que ven Que acá en el campo Miren Todo se cosecha A la luz Acá tenemos esta otra Miren Hay diferentes formas De prepararlo Para cuando haces tu sopa Pues Lo preparas Y sabe delicioso Mi gente A mi me gusta comerlo Con mantequilla Miren ve Otra pelotilla Por acá Vamos a ir buscando A ver acá Si ve Si ve Si ve Si ve Se ha cobrido Pero Se ha cobrido No se ha pasado Miren Como se ha guayqueado Como le dijimos Acá Es todo mi gente Como pueden ver Miren Lo que hemos encontrado Yuca Patas tíos Y las guías Como les decía Esto mi gente Es rico Así que Listo mi gente Para ir a preparar Lo que es Una deliciosa sopa De res O de pollo Así que mi gente No se olviden Suscribirse Si les gustan Las cosas del campo Regalarles un like Y compartir Nos vemos en un próximo video Ahí está